Y ya regresamos con el poder musical Liberación La miez es mucha, hay amicesidad Y pocos obreros al canto van Hoy muchos se pierden, piden sin dirección Pagan como ovejas sin pastor Envíame a mí, envíame a mí Envíame a mí, envíame a mí Yo iré por aquello que vaga sin ti Envíame a mí, envíame a mí Yo iré por aquello que vaga sin ti Envíame a mí, envíame a mí La miez es mucha, hay amicesidad Y pocos obreros al canto van Hoy muchos se pierden, piden sin dirección Pagan como ovejas sin pastor Envíame a mí, envíame a mí Envíame a mí, envíame a mí Yo iré por aquello que vaga sin ti Envíame a mí, envíame a mí Envíame a mí, envíame a mí Yo iré por aquello que vaga sin ti Envíame a mí, envíame a ti Envíame a mí, envíame a mí Envíame a mí, envíame a mí Ahora tú me envíame a ti Ven de aquí, envíame a mí Ven de aquí, envíame a mí Yo iré por aquello que vaga sin ti Ven de aquí, envíame a mí Ven de aquí, envíame a mí Yo iré por aquello que vaga sin ti Ven de aquí, envíame a mí Yo iré Esto es gozo de alabar y bendecir El dulce nombre del Señor Música 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 Música